Ah, bueno, vamos a escuchar unos temitas en este equipito nuevo que me compré, a ver, play ¿De qué? Ah, me encanta Se traba, ¿qué mierda? Se rayó el disco acá, ¿qué pasa? Ah, pero un temazo Sí Ay, ¿qué pasa? Ah, se repara a golpe esto, ok Dale, por favor, que no se trabe ¿Este es tema, cuál es? Ay, se trabó de nuevo este disco Era la puta Amo, papá Por el amor de Dios, que no se trabe, por el amor de Dios Quiero escuchar un tema limpio No, no, no No, no, yo no puedo así con estas cosas